Ya la lluvia terminó y el cielo ahora está azul para los dos Porque ya la lluvia terminó y el cielo ahora está azul para los dos Y yo la dejé sola frente al mar bajo el cielo azul de Puerto Montt Yo te seré siempre fiel pues para mí lleven flor Ese clave de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño te pide con cariño Ven a mí abrázame Era dueña de tu amor Es mi culpa este dolor No me quites este amor No podrás ser feliz con ninguna otra Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor El rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la misión Corrieron a bailar el rock ¡Hey! ¡Hey!